Buenas tardes, José Lito y Jairo, mucho gusto, yo soy Otilio Gómez, también soy youtuber, y José Lito, yo sé que ya abrió su canal también. Así es, correctamente, ahí estamos, José Lito Ponce aparece en mi canal, pues, los lectores que me quieran apoyar, pues, ahí estoy, pues, a la disposición de ustedes, para darle lo mejor de lo mejor que yo tengo, pues, más ahora que estoy con una gran emoción, pero grandísima emoción que tengo a mí. Bailarina predilecta aquí con todos, pues, que era la que vivía aquí a mucha falta. Yo soy la primera, la famosa Carlita soy yo, no hay otra que solo yo, porque yo soy la que bailaba con el porno sabroso. Eso, aquí está conmigo, la famosa bailarina, se quiere pasar. Está otra Carla, pero no es, no hay del fin. Yo me gané el corazón del primero, yo fui al final. Ay, tú estás llorando ahí por usted. Sí, dice que lloraba por mí, pero yo creo que no, porque yo no miraba bailando con otra. Ya ves. No, no le creas, porque yo lo miraba bailando con otra. No, no, puedo estar bailando con otra, como te lo dije a Blanco. Pero yo, yo, yo soy más bonita que todas las personas. Correctamente, tú eres lo mejor para mí. Sí, todos los que no tengo, no tengo comentarios, no lo que le siento, ya, porque mi corazón, pues, está muy, muy emocionado, ya, muy feliz de verla otra vez a ella, y para colmo de sorpresa, que dice que ya no te voy a ir. Gracias, ya no me voy a ir. Gracias, mi Dios. Ya no me voy porque... No sabes por qué te lo han traído. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Tuve un flot, los problemas por ahí, ya no me voy a ir. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Muchas gracias. Le amamos a usted. Gracias. Y la recibimos con todo el corazón, porque era la bailarina, y es, y sigue siendo... Sigo siendo la bailarina. La mejor... La mejor... Bailarina, junto con Joselito y Jairo, que... Sí, Jairo. Si nos quedamos con él. Vamos a aclarar eso. Sí, nosotros fuimos los primeros. Nosotros fuimos los primeros. Ya, Joselito fue... Ya, el segundo. El segundo. El segundo. El segundo. Sería como dos... No, perdón. Una mujer y dos. Pero, ¿qué le disfrutó? Perdón. Perdón, Otilio. Este... Misael... Ya, perdón. El... 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 ¿Quién la disfrutó más? Vi yo. Porque yo... El distinto se le oyó. No, pues bailamos. El distinto se le oyó. Bailamos. Bailamos. Y el distinto se le oyó. No, no, no. No, no, no. ¿Quién bailó? ¿Quién bailó? Pues... Se dice... ¿Quién bailó? ¿Quién gozó? ¿Quién bailó? ¿Quién bailó? ¿Quién bailó? Está bien. ¿Quién gozó y bailó más con ella? Yo. Pues sí. Porque yo... Porque yo no paso solo aquí en el parque. Trabajamos. Yo trabajo también. Todos trabajamos. Ajá. Ajá. Por eso es que yo no estoy... Pereña. Pero aquí todos... Pero aquí todos... Ninguno vale más y nadie vale menos. Aquí todos somos iguales. Yo los... Yo los todos los quiero. Yo a ninguno desprecio los todos los quiero. También a ellos los echamos bastantes también. Como bailarín. No. Ese es un bailarín más, men. Eh... Venga para acá. Es el dulcero, ¿verdad? Venga. Es el famoso dulcero. Elmer el dulcero. Miren. Ahora... Los dos están iguales, ¿eh? Sí, los dos miren. Cuéntenos una historia... Miren, las dos están secas. Las dos están secas. Carlita, Carlita, cuéntenos algo... Ahí estamos los mejores famosos de bailar, compadre. Eh... Cuéntenos algo. ¿Quién vino después? Luego vino el dulcero, Elmer, después de Jairo y... Sí. Después de... Él fue el último. Él fue el último. Él fue el primero. Él fue el segundo. Y él fue el tercero. O sea que él ya no gozó. Ya no gozó. Él no gozó nada. ¿Quién disfrutó el pachangón? Ahí está. Fue Jairo y Carlita. Fue los primeros. Ahí comentario, ¿no? Están listos también. Estamos metidos amigos. La verdad es que... Estamos con él. Disfrutamos. Y bailamos. Bueno... ¿Cuál no era? ¿Cuál no era, digamos, este... Este es mi motivo de sentirme... De sentirme más. Sentirme triste. De no verla a ella, pues. ¿Ah? Yo decía, Andola. ¿Cómo la he... ¿Cómo la he exclamado? Yo acá en la entrevista que me hizo. ¿Misarela una vez? Tú me la hiciste. Sí. Vaya, ahí te llamé. Vete, Carla. Yo te necesito aquí. Con tus historias. Si quieres ser conmines también. Que te amo en la pareja. Y también, Roselito, también cantaste para ella. Sí, sí. Para que otra... O yo lo que dijeron. Para que seamos nuevamente, dijo. ¿Cómo es la cosa? No, 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 no. Pues sí. Es que no solo yo. Es que no solo yo los suscriptores. ¿Para que no? No solo yo. Nosotras la invitamos. Ellos me han invitado. De lo que no queremos somos suscriptores. Pues sí. Ellos me estaban preguntando a mí que qué había pasado con ella. Que porque ella estaba bailando con otras bailarinas. Mi casita. ¿Qué? Solo era un juego para ti. Aquí me estaban tirando la sacada por la ventana. ¿Somos los mejores bailarines? ¿Qué? ¿Qué? Porque aquí se vienen a disfrutar. No vienen a hacer unos shows. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí venimos a disfrutar. Ya. Yo. Tú. Mi. Mi. Y. ¿Cómo lo puedo decir? Mi. Mi. Mi mamá. Sí. Yo me he disfrutado desde la edad de 6 años. Esto es cierto. Porque uno viene a disfrutar. A conocer amigos. Dロal notes. ¿Ago? ¿Ago que lo van a enseñar a las calles? Si no se lo voy a querer. A mí me han venido a bailar muchos turistas. ¿A ustedes les gusta? Si o no. Si. y con nosotros han venido a bailar cuando Carla no estaba venían a bailar con nosotros yo quisiera que viniera a bailar con un gringo conmigo este pastor se da un ratito mi amor con Israel yo voy a enojar no me vayan a enojar con ella yo dije un gringo gringo de otro lado ustedes lo que tienen ustedes que se enojan porque a bailar con otro no oye yo quiero que ella pueda bailar con quien quiera cálmense los dos ella pueda bailar con quien quiera con quien quiera si, por hoy la primera canción la voy a bailar con ella eh pues mire Carlita que gracias a Dios que Dios la trajo de regreso con bien después de un año y que usted viene bien bonita yo estoy admirado de su nuevo look, de su nuevo rostro y que no se ha soltado el cabello todavía cuando vaya el pelo suelto no va a soltar que le pongan a la jesona en las dos y a tres a mi se me va a soltar de cabello porque estoy detenido muchísimo por ella pero que para ella mire todos estamos alegres por usted estaba cayendo el hombre no no pero no no ya no me voy a ir para que no me le di un ataque mejor me voy a quedar mejor que se quede porque le puede dar un ataque a él y a usted no a mi tal vez un poquito a mi tal vez un poquito a ver mamá dirá es a ver mamá dirá es a ver mamá dirá es o es lo que dijo tal vez mire no queremos tres muertos aquí por usted que le de un ataque de emoción por usted un ataque de bailar un ataque de bailar un ataque de bailar un ataque cuando está bailando para que le pague el corazón pero otra cosa no lo bueno que ya está comprometida ella con él que ya le dio el anillo no pero me lo volví a quitar ah no pero es que lo vaya a vender dice jajajaja no dice que dos personas me han propuesto el gordito y el pero ni uno me da el anillo da el anillo el anillo para cuando cuándo el anillo ponérselo 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 no pero ponérselo no le sale pero es que pasa que el anillo muy socado no le queda aquí está mire ahí está el anillo te ganó ahorita en ese momento ya me casé ya se casó le ha prometido matrimonio si hay alguien que si alguien quiere darme la cola se la sé vaya y quien quiere ser el padrino de boda y el de pastel el del pastel para casar a él el de boda el de boda la boda va a ser yo le tengo que dar muy pronto le vamos a avisar corto espera espera el que me ha cagado todavía hay que ir a la tienda de boda verdad no me ahí no venden de lata pues ya que viene en el en la aquí estamos bien ya estamos bien bueno ya estamos maravillados porque está usted aquí gracias a todos los suscriptores apoyen el canal de joselito el de hostilio gómez apoyen aquí el canal de melito blog melito melito blog y gracias a yo por la por carlita que está de nuevo aquí en el parque libertad y va a seguir bailando quiero decirle una cosa fíjese que